Elisa Rank es mi nombre artístico, porque mi profesión es pintar murales. Quisieron con ese mural darle un homenaje a estos personajes, que precisamente no eran los únicos, pero eran de todos los tantos que pasaban aquí sus vacaciones en Acapulco. Yo sé que hay muchos puertos en el mundo, pero para mí Acapulco es mi hogar, mi paraíso, mi casa. De un momento a otro, Elisa desapareció del entorno artístico, sin redes sociales o avisos, solo hubo silencio. Quería tomarme un break en lo que yo hago en mi profesión, porque creo que es necesario a veces detenerse y ver hacia qué rumbo vas. Dentro de ese break pasaron algunas cosas y después me dijeron que tenía tuberculosis, que tenía ya más de un año con la bacteria dentro de mis pulmones. Como que de un día para otro ya no trabajes, ya no pintes, ya no hables con nadie, deja toda tu vida, te vas a encerrar. Y pues si te dicen a ti eso, pues es bien difícil de asimilar de un momento a otro. Unos meses después, Elisa encontraría descanso en uno de sus lugares favoritos, su hogar. Ahorita me he dedicado 100% a estar en el mar, lo he agarrado como una terapia personal. Tomé como que este abrazo de la inmensidad que tiene el mar, el poder que me está dando, la seguridad. Porque sí, pues me perdí muchas cosas al dejar mi vida anterior y el mar me está devolviendo eso. Siento que es un borrón y cuenta nueva. Está padre, me gusta. Al principio me asustó, pero ahorita ya estoy como que, ¡ay, qué padre! Están pasando cosas bien bonitas, ¿sabes? A veces uno se cierra y dice, es que yo hacía esto y yo me dedicaba a hacer esto y si ya no lo hago, ya no voy a hacer nada en la vida y ya me acabé, mi vida ya se acabó. Pero no es cierto. La verdad es que Dios es bien chido y la vida es muy chida y siempre va a haber nuevas cosas que hacer, nuevas personas que conocer. Siempre va a haber nuevos, las cosas se hacen nuevas, siempre.